¡Hola! ¿Cómo están? Hoy vamos a preparar unos muslitos de pollo al horno con calabaza y cebolla. Aquí les muestro ya todos los ingredientes que vamos a usar. Dos muslitos, un cuarto de calabaza naranja, cuatro cebollitas pequeñas, una cabeza de ajo, una hoja de laurel, un poco de limón y, por supuesto, sal y pimienta. Dejamos que el pollo se macere una horita con limón, con un poco de pimienta turca, con unos dientitos de ajo, una hoja de laurel, unas hojitas de romero. Hay que agarrar un poco de gusto y sal, por supuesto. Y después les voy a mostrar cómo lo preparamos para meter el olor. Bueno, aquí tenemos preparada ya la asadera con un poco de aceite de oliva, la calabaza cortada en trozos, cebollita cortada en plumas, unos dientes de ajo enteros que me encanta ponerlos con cáscara. Y vamos a condimentar un poquito esta calabaza que no tiene nada. Básicamente un poco de sal y un poco de pimienta turca. Los muslitos de pollo, que ya les mostré antes, los tenemos bien macerados, los ponemos en el centro con su juguito, una hojita de laurel y esto está pronto para el horno. Puede tardar una hora, una hora y cuarto, es importante que se cocine bien y que se dore. Así que vamos a ponerlo un poco abajo, un poco arriba, para ir controlándolo como todo lo que se pone en el horno. Aquí estamos con nuestro pollito en el horno. Voy a sacarlo para ver cómo le está yendo. Y aparte porque tengo ganas de pintarlo un poquito con salsa de soja. Bajamos nuestra salera. La verdad que está quedando fabuloso. Vamos a pintar un poquito los trozos. La calabaza está tiernita, la cebollita empieza a dorarse. Y se me ocurrió esto de pincelarlo con salsa de soja. Tenemos un poco de soja aquí, agarré mi pincelito mágico. Vamos a dar un toque a todo. Más que nada por gustito, color, en fin. Últimamente ando media encantada con la salsa de soja y se la meto a muchas cosas. No le hace mal a nadie. Le da un poco más de sabor. Sobre todo va a quedar todo más doradito. Pues eso. Y ahora lo volvemos a meter en el horno porque todavía le va a faltar unos 15, 20 minutos, media hora. Ya lo veremos. Aquí tenemos nuestro pollito casi listo. Igual lo voy a sacar para una última revisación. y le voy a echar un chorrito de vino. No sé por qué, porque se me ocurrió. Y lo vamos a pasar a la zona de gratinado. O sea, lo vamos a poner arriba. Y vamos a pasar el horno a gratinador unos 5 minutos, que va a ser suficiente para que esté. A mí me gusta siempre al final echarle un chorrito de agua hirviendo para que la salsita del fondo quede una linda salsita amarga. Estamos con nuestro pollito con calabaza, calentito, con juguito marrón. Hoy es un día de un temporal tremendo. Parece que va a venir hasta un ciflón. Tenemos vientos de 70 kilómetros por hora. Pero nosotros aquí, con nuestro vinito, nuestro pollito, vamos a disfrutar. Les pido que nos salgan a la calle Alcuete, que se cuiden, que disfruten. Y eso, hasta mañana.